Para terminar el nivel 2 os traigo una canción muy facilita Debajo un botón Esta canción nos va a servir para practicar el cambio de acordes De Do De Fa Y de Sol Además podemos combinar el punteo que ya hemos aprendido Con los acordes de esta canción y cantarla Bueno, lo primero que tenemos que hacer es aprendernos los acordes Además haremos algunos ejercicios para agilizar el cambio cuando llegue el momento Recordad que hay que pulsar en este espacio de aquí En los espacios que hay entre las partes metálicas O entre la cejuela y la parte metálica del primer traste Vamos a empezar con el acorde de Do mayor Pulsamos con el dedo 3 Sobre el traste 3 y la cuerda 1 Y ya tenemos el Do mayor Ahora vamos a hacer lo mismo con el acorde de Fa mayor Pulsamos con el dedo 1 en la cuerda 2 y el traste 1 Y el dedo 2 lo colocamos en la cuarta cuerda Traste 2 El último acorde que vamos a utilizar es el de Sol mayor Pulsamos con el dedo 1 en la cuerda 3 y el traste 2 El dedo 2 lo colocamos en la cuerda 1, traste 2 Y el dedo 3 lo colocamos en la cuerda 2, traste 3 Y ya tenemos Sol mayor Para practicar el cambio de acorde vamos a poner Do mayor Y vamos a contar 4 antes de cambiar al acorde de Fa mayor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tantas veces como haga falta A continuación vamos a cambiar del acorde de Fa mayor al de Sol mayor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tantas veces como necesitéis Este ejercicio deberíamos hacerlo a la velocidad que cada uno crea que puede cambiar de acorde sin perder el ritmo El ritmo de esta canción es un ritmo binario de 2x4 que ya conocéis En esta ocasión vamos a hacerlo con pulgar hacia abajo Y todos hacia abajo Vamos a aprender entonces la canción muy despacito Os tendréis que fijar también en la letra y en la sílaba exacta donde hay que cambiar de acorde Vamos allá Debajo un botón, tontón, tontón Del señor Martín, tintín, tín Había un ratón, tontón Muy, muy chiquitín, tintín Tan, tan chiquitín, tintín Era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tintín Debajo un botón, tontón Está un juguetón, tontón Está un juguetón, tontón El señor Martín, tintín, tín Que guardó el ratón, tontón En un calcetín, tintín, tín En un calcetín, tintín, tín Vive aquel ratón, tontón Que metió Martín, tintín El muy juguetón, tontón Y hasta aquí el nivel 2 Os espero en el tercer nivel Slip, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!